Cuando lo vimos por el noticiero de Canal 12, me llamó muchísimo la atención. ¿Viste cuando te chupa la historia así en la mente y te retrotrae a la infancia y a ver caras que ya no están, pero que decís, y es, ay, esa persona yo la conocí, qué sé yo, mirá esa calle cómo era. Es como ir a la película Volver al Futuro. Claro que sí. Me encantó. Y aparte, él se ha dedicado a hacer un laburo de mantener viva toda esa historia morterense tan importante, que es un laburo, yo creo que bastante. Tremendo. Lo digital ahora colaborando un poquitito más para acceder a este tema de las redes sociales, que también con el avance tecnológico en su momento va lastimando un poco a lo analógico y pegan esos golpes en rubros donde hay que darle la vuelta para seguir, Germán. Y bueno, el papá de él tenía una de las casas fotográficas tradicionales en pleno centro, como era Fotomazuka. Y el Javi se hizo cargo de todo eso porque tiene parte de la historia morterense en su casa. Así que nos hemos contactado con él para charlar y les digo a la gente de Morteros que nos está viendo, que avise a otras personas que pongan el canal de Brickman porque se viene algo muy lindo. Javi Mazuka lo tenemos en contacto. ¿Cómo estás? Qué placer saludarte, Javi. Hola, ¿qué tal? Buenos días, muy bien. Muy satisfecho por la introducción. Bueno. Es que no es para menos. Él conoce muchísimo de Morteros y bueno, más familiarizado. Para mí un placer poder, bueno, a través de vos revivir un poco la historia de Morteros, justamente. Muchas gracias. Y que ha tomado trascendencia provincial lo que has logrado, Javi, ¿no? Sí, vamos. Creo que la noticia fue esa de que apareció en un medio bastante importante como es La Voz del Interior, una nota haciendo una historia, ¿no? Y eso trascendió a otros medios. Y bueno, es un poco la curiosidad que me quedó a mí. O sea, la noticia es por qué llamó tanto la atención esto que yo lo hacía sencillamente como más casi como un hobby, ¿viste? Claro. Sin ninguna pretensión. Mirá lo que es esa foto. Esa foto, vos sabés que yo la reconocí porque, bueno, la he vivido a esa etapa desde muy niño, donde se hacían los festivales. Los primeros festivales de tiro fueron ahí. Sí. Atrás de ese escenario está la pileta de cuatro metros, la famosa pileta. Sí. Y eran todas las mesas así, la cancha ahí, el playón. Luego el escenario ese se trasladó al sector norte del predio. Pero trae mucha, mucha nostalgia. Claro que sí. ¿Sabe a quién vi en ese escenario yo muy chiquito? ¿A quién? Y me voló la cabeza Cacho Buenaventura. Ah, ahí ya está. La influencia. Y yo, me acuerdo, yo habré tenido siete, ocho años y Cacho dijo, estaba tomando agua en la pileta. Y me causó una gracia esa pavada que dijo, porque estaba la pileta de cuatro metros atrás. O sea, ¿no? Pero cosas así. Y Javi, contanos cómo fue esto de descubrir... Particularmente esa foto que está haciendo referencia, también es un poco histórica, emblemática, porque es una publicidad del negocio. Estas son fotos del año 68, 70. Ya mi papá tenía como la visión de auspiciar. Y ahí se ve arriba del escenario el logo del negocio, el nombre del negocio, que a mí también me llamó la atención. Y esas son una serie de fotos de tiro federal, sin gente. Se ve que fue un día... Y que es muy raro haber encontrado un club. O sea, es como que tomó todos los edificios, todos vacíos. Esa es una serie que me llamó la atención. Sí. Contestándote un poco y haciendo una síntesis, bueno, el material se guardó siempre en el negocio. O sea, era una costumbre de que cada foto que se sacaba, no la que iba la gente a revelarse, sino la que sacábamos nosotros, era mi padre, yo en alguna, luego mi hermano, cuando se terminaba el trabajo, el negativo no se tiraba, se guardaba. Y mi mamá, como una docente, lo archivaba. Una carpeta, tomaba el nombre y hacía permiso, ¿no? Sí, sí, sí. Era una, este tipo de carteritas le llamamos nosotros. Mirá. Que eran sobrecitos donde se guardaba el negativo, se le colocaba un número y se ponía en un cuaderneto, en un fichero, y así fue. Cuando en la década, no sé, del 90, ponele, esto termina, este sistema, ese material quedó. Y quedó, no sé, 20, 30 años guardado. Y no ocupa mucho lugar, pero era una cosa importante. Y es que no tenía tampoco un destino cierto, porque ese material nosotros no lo podíamos ver porque eran negativos. Eran películas de acetato como mini radiografías. Sí. Se me va mostrando acá. Y eso no se podía llevar a... Ahí está. Al positivo. Claro. ¿Te das cuenta? Es una transparencia que requería de una cierta tecnología. Era de uno por uno muy engorroso. Y ahora, no sé, 6, 7 meses, me pasa Henry Fontanese, un amigo. Sí. Él sabía de este material. Me dice, mira, yo vi una aplicación, yo no entiendo, pero a lo mejor te sirve. Y así fue. Yo la metí, la busqué, es una membresía relativamente económica. Y con esa aplicación, el celular lo que me permite es ver muchas fotos de golpe. O sea, yo pongo todas las fotos, 30 fotografías, en una cosa que usan los médicos para... Tienen un nombre especial, pero es para ver transparencia. Eso que ustedes vieron tantas veces. Con una luz blanca. Y arrimando el celular, yo voy escaneando y veo todo. Y eso que hizo, que me permitió ver mucho más rápido la foto, entrar a descubrir. Y cuando vi eso, digo, bueno, ¿qué hago con esto? No lo sabía bien. Y yo en mi Instagram particular tenía un par de fotos personales y alguna que ponía de edificios viejos con edificios nuevos. Y llamaba la atención. Claro. Entonces, en vez de ponerlo para mí, hice un mini homenaje al negocio, Foto Mazuca. Abrió una página y empecé a subir, primero como jugando, cosas casi sin importancia, personas. Y las iba agrupando con mi criterio. Pero sin, te digo la verdad, sin tener idea de la que podía dar más trascendencia. Y bueno, así fue que de 20 personas pasaron a 50. De 50 se hicieron 100, yo le agradecí al tipo 100, después cuando ya se hicieron 500, también me pareció que era una comunidad muy chica. Y la respuesta de la gente me iba dando que no era tan en broma, que era medio en serio, porque se sentían como homenajeados. Yo ponía, no sé, los bomberos, que me quedó muy grabado. Porque como un sueño de chicos, todos queremos ser bomberos. Tenía la foto de los documentos de todos los bomberos. Y las respuestas fueron muy serias, contando historias del sacrificio que se hicieron, cómo fue en las primeras reuniones. Me dejó impactado y digo, bueno, acaba para otro lado. Entonces, empecé yo mismo a tratar con más respeto la página y poner realmente cosas que, primero, que no molesten, que no hagan, que no hieran. Y que fueran, no tan de sentido del humor, no bromas, sino medianamente más serias. Y bueno, eso siguió, siguió y hoy en día, a través de la noticia esa, es una página bastante, así, digamos, popular. Claro. Javier, yo consultarte, porque no los conozco mucho a ustedes, pero hablamos de seis décadas atrás. ¿Era la única casa de fotos o había otras, digamos? No, siempre, tanto como ahí en Brinkman o Porteña o San Guillermo, todos los pueblos tenían varios fotógrafos. Mortero tenía, en la particular, tenía tres grandes y después se hicieron cinco, para no decir seis, que, bueno, si querés, nosotros, mi padre, Mazuca, Pessi, que era más tradicional, Baldo con su hermano, en el lado de Barrio 15 estaba Tossolini, después de Gobertotti, estuvo Cravero, todo, y me estoy, Boggio, ya, padecido. Toda esa gente tenía un negocio con vidriera de fotos, y bueno, y la gente iba y se sacaba la foto del evento social, y esa foto era exhibida. En mi casa, como tanta gente, ¿sabe? Eran vidrieras, en vez de poner artículos de ropa, se ponían fotos. Y la gente, el fin de semana, no había, o sea, recién, ni tampoco televisión, empezaba la televisión. Y la gente iba a dar una, la famosa vuelta del perro, iba a dar la foto. Sí, iba a ver la foto, antes se acostumbraba a ir a ver las vidrieras de la foto, porque el Chuni, que como le decían al papá del Javi, era fotógrafo social, no era fotógrafo artístico, ¿no? Entonces, casamientos, cosas que pasaban, antes se casaba, todos los fines de semana había un casamiento, así que uno se enteraba a través de la vidriera del fotógrafo quién se había casado, ¿no? Exacto. Todos los eventos sociales, o sea, la parte religiosa era muy fuerte, bautismo, comuniones, casamiento, todo eso era completamente, no se concebía no tener una fotografía. Los cumpleaños en la casa, los cumpleaños en las fiestas, los eventos sociales, las reuniones, todo llevaba fotografías, toda la documentación. Imagínate que hoy, alguien se puede imaginar que para hacer un DNI, un pasaporte, un carnet de conducir, tenías que irte con una foto, bueno, antes era así, tenías que ir a un negocio, sacarte la foto, ¿para qué la quieres? Para carnet de conducir, fondo derecho, fondo oscuro, fondo claro, perfil izquierdo, perfil derecho, cada cual tenía su reglamento. ¿De qué provincia lo va a hacer? ¿En Córdoba o en Santa Fe? Y así, era toda la documentación requería una característica distinta de fondo. Esa foto se hacía en el negocio y se la entregaba. Eso es negativo de los documentos, no se tiraron. A mí con esta aplicación me permitió ir descubriendo toda esa foto, esa gente, y bueno, ya hay donde empezaba. Claro, Javier, y que a pesar de tantos años, que eso se conserva, digamos. La calidad, esto es una buena observación, la calidad del acetato, del tema muy noble, o sea, eso permitió. Yo casi no tengo negativos, hay muy poca cantidad de negativos que haya que restaurar, o limpiar, o ver, está complejo y tampoco no era una metodología muy exhaustiva la del archivo, era una chica normal. Pero la calidad realmente, tanto de las cámaras de fotos como del material, era muy bueno, lo que permite que si ustedes la ven, tienen bastante, digamos, una buena definición. Vos sabés que, Javi, lo que llamó la atención también fue el orden que le fue dando a la página, porque fue dando el orden, por ejemplo, en esa de accidentes que habían ocurrido, porque las aseguradoras tenían que tener el material fotográfico, entonces el Chuni iba, y les gatillaba y tenía eso. Hay una sesión de accidentes de tránsito, otra de carnavales, los disfrazados, la primera comparsa Salgueiro. Claro, yo no trato de hacer historia, viste, porque hay dos cosas que, claro, cuando empecé, bueno, una de la gente que me decía, bueno, ojo, no mientas, poné las cosas que son si no estás seguro y dale calidad. Manejate con esos dos criterios. Y bueno, yo, la documentación que yo tengo es bastante escueta y mínima. Al principio, es más que todo con las personas que aparecen. Yo dejaba el albedrío al azar que la gente, pensé que la gente se iba a poner, a decir, soy yo, fulano, y no pasaba. Se me preguntaban quiénes son, quiénes son, quiénes son. Y entonces, bueno, ahí recurro a mi memoria, a la ayuda de algún otro conocido, y trato de poner realmente quiénes son. Si no tengo dudas, no lo pongo, aunque puedo estar, y si no me manejo con apodos, que era lo más común. Y lo otro es eso, que decir, bueno, la foto de los choques, lo que decís bien vos son fotos de siniestro. Y yo realmente vi también una venta artística de mi papá que eran fotos que se podían, digamos, que tenían una cierta plaza. Pero ahí también tengo que ver ese detalle. ¿Y cuántos negativos, Javier, tenés? O sea, ¿cuánto material queda? Yo lo calculé por un volumen. Yo también esa pregunta me interesaba, saber qué cantidad tengo. Entonces, yo hacía filas, sobre todo con los negativos de los documentos, suponiendo que entonces hacía filas de 100. Esa 100 la íbamos repartiendo y me daba 1.000. Y cuando tenía 1.000, la volví a juntar y calculo entre 7, 8.000. Fotos solamente de personas, en documentos, que se repiten. No es que son todas. Hay personas que tienen de 7, 15, 18 años, siempre la misma. O se sacaba un carnet para... Hay personas que tienen 10 fotos. Y hay otras que me piden, por ejemplo, yo encontré los docentes de secundaria. Yo me lo acordaba. Entonces, colocaba, dice, che, te falta fulana de tanta. Está bien, pero yo no tengo toda la foto de los docentes. Los docentes, tendría que haber puesto, los docentes que eran clientes de fotos masivas. ¡Claro! Porque no es de Monteros. No es una cosa histórica. Eso es lo que yo trato de... O mucha gente me llama fotos. Me dicen, che, tengo la foto esta, la foto tal. Fijate. Y hay fotos realmente importantes. Pero yo no quiero salir de... No es una página historia de la historia de Monteros. Solamente el colocar la foto de foto masiva. Exacto. Y ahí también hay trabajo de mi hermano Diego, que trabajó mucho en Buenos Aires. Tiene muy buenas fotos, pero excelente. Pero ese material, yo tengo una duda de, digamos, subirlo. Si bien son fotos casi familiares, pero él trabajando para otra empresa, es como que, bueno, yo respeto el empleador de él en ese momento. Entonces, esa foto yo no la estoy poniendo. Y en sí, todo lo que es de mi papá y el que se acuela en el negocio. Sí, sí, sí. Esta es la foto. En esa foto. Bueno, esta es una de ellas. ¿Sabés quién es, no? Cuando Sandro... Sí, mi tío, mi tío Carlos. ¿Viste? Con Sandro. Cuando Sandro fue a cantar al tiro de Morteros. Bueno, así como está Sandro... ¿Qué fangero su tío? Mi tío, sí. Tenía... Tiene, ¿no? Fotos de cuando fue Fangio a visitar a Morteros. Yo no sabía que Fangio había... Mirá, ahí está. Cuando Fangio fue a Morteros, cuando Raúl Alfonsín estuvo en Morteros, ¿quién más? Mercedes Sosa. Ring, ring. Mercedes Sosa. Mercedes Sosa, Martillo Roldán, que había venido de pelear en Las Vegas, vino a Morteros. ¿Quién más estaba? Gallego, la foto de Américo Rubén Gallego, el campeón del mundo. Américo Rubén Gallego, sí, 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 que estaba... Claro, esa también llama la atención porque son fotos que no se sabía si... Bueno, el tipo sí había estado, yo las tenía. Eso es en el negocio. Claro. Y ahí está en la ideal, al frente. Y un día pasó y se fue sacando. Claro. Ahí está en la ideal, fue a la ideal de Morteros, ahí... Claro, en el negocio, la ideal al frente del negocio. Ah, mirá, 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 mirá. Che, qué manchalí. Mirá, mirá esa foto. Qué rescate, por favor. Mirá lo que es. Qué personaje, no, personaje, personas. Y vos sabés que hay fotos, a mí me llamaba mucho la atención una foto que están sacadas con Morteros después de una lluvia. No es la inundación de Morteros, pero con una lluvia que se tapaba. Y digo, ese edificio lo conozco. Y después, sacando conclusiones, creo que me ubique ahí. Se cayó en el agua. Es el edificio ya de la clínica San José, que después de ahí ya terminaba Morteros prácticamente. Dos cuadras más y ya no había más. Sí, en el Boulevard 25 de Mayo, ese irigoso. Y esas fotos también fueron bastante, digamos, llamativas. Y mirá el agua que había. Che, y estaba viendo fotos de casamientos, de desfiles, de las reinas, como hablabas vos. Claro, arriba ahí del capó. Mirá Sandro, en el tiro. Qué lindo. A veces Sandro había llegado y no lo conocí. Realmente no era el Sandro que fue después. Claro. La anécdota era, claro, era que, no, ya llegaba, era un jovencito. Y bueno, mi papá fue, sacó y volvió. Y yo digo, ¿y qué tal? No, dice Sandro, no pasa nada. Dice, en tres meses. Por eso ya, en tres meses no se acuerda. Claro, no, a mí y a mi mamá. Cuando dice, ¿y qué tal? No, dice, pobre muchacho. Y bueno, sí, que 30 años que lo gastamos con el mismo chiste. Digo, qué visión para detectar talentos. No era un cazatalentos. No, en este caso no fue. Sí, bueno, Javier, creo que hay una de las fotos, y la tenemos por ahí de IRE, del frente del local. ¿Cuándo cierra sus puertas esa casa fotográfica? La casa, sí, más o menos, yo la fecha justa no la tengo, pero es cuando llega Óptica Galileo, que es de Javier Mandolini, que casualmente es el fotógrafo de Suardi, el papá. Y bueno, y él retoma como una actividad en esa. Es más o menos unos 20 años, entre 20 y 25 años, que cierra. Y, o sea, queda la parte del laboratorio, pero esa es la... Que ahora sí puede ver con las plantas, pero le puse lo mismo. Y arriba estaba el taller. Era como una pyme, había tres o cuatro empleados haciendo fotos. Una fábrica, en vez de hacer ravioli, hacían fotos, era increíble. Eran fotos y fotos, pero... Bueno, y abajo es lo que te cedo de todas las vidrieras. Sí, realmente, otra de las cosas que llama mucho la atención, desde la gente de la provincia, de los distintos lugares, que es el Río Tercero, el Abulalle, ahora se me escapan los nombres, pero de varias ciudades, donde llaman, son fotógrafos, de Belville, de Oliva, gente que ha tenido la misma, la misma, digamos, el mismo final que tuvimos nosotros. Es algo muy, muy llamativo. No deja de ser triste, porque aparece lo digital, y no lo podés entender muy bien, y se termina, y se termina, y no hay forma de reverlo. O sea, Kodak era como, no sé, Coca-Cola, era algo extraordinario. Bueno, cierra y deja, y bueno, cuesta, y no te da tiempo. Y eso, bueno, se termina lo digital, todo lo que vos tenés, todo no sirve para nada, no hay más manera, no hay rollos, todo lo es la foto histórica, ¿no? Y bueno, y 20 años después, lo mismo, lo que decía usted al inicio, lo mismo digital, permite rescatar eso, o sea, porque sin esta tecnología, que se materializa este mismo, hay otras alternativas, pero es muy, muy difícil acceder. Sí, Javi, esto está digitalizado, ¿se puede llevar a materializar a papel para la exposición? Sí, sí, lo de la exposición se manejó, o sea, originariamente creo que iba a ser también con esta foto, y tomar 10, 20 fotos, suponente, históricas de morteros, hacerlas en papel, presentarlas bien, y bueno, y hacer un recuerdo de Diego, de mi papá y mi hermano, como dos fotógrafos, de tal palo hasta la astilla, como era mi papá, y salió él, una cosa así. Sí, sí, y bueno, incluso hasta podría haber habido, y ahí vino junto a la pandemia, había algo ya medio organizado, y después se quedó todo en la nadal, la inauguración de un centro cultural con fotos de ellos dos, porque fueron tanto los dos profesores también, y Diego se dedicó a eso. Pero bueno, quedó en la nada. Y ahora sí, el tema de lo digital está, las fotos están gratis para todos, todo el mundo las puede bajar con la calidad de Instagram. Después, bueno, si vos la llevas a otro formato, lleva mejor calidad, y ahí se puede llevar a ser en papel. Pero por ahora no hay nada. La idea es esta, bueno, de ir rescatando lo que hay, y ver de qué manera, bueno, a la gente le va interesando. Muy bien. Tenemos en pantalla, Javier, la dirección de Instagram para la gente que, bueno, por primera vez charla con vos, como en mi caso, por ejemplo, cuando nos avisaba en el grupo de trabajo Germán, enseguida te fuimos a seguir a Fotomazuka y vemos la cuenta de Instagram. Y bueno, nos impacta porque nos gusta ver ese tipo de fotografías, que no es tan común por ahí en las redes, y está muy bueno. Vos sabés que lo puse en el grupo de amigos, tenemos un grupo de amigos tanto en Facebook como en WhatsApp, de la década, de la clase 72-73 que somos nosotros. Y le digo, chicos, si no la vieron a esta página, entren y ven. Y vos sabés que me llamó una amiga de Villa Trinidad, me dice, vos sabés qué emoción poder entrar en esa página y encontrar a mi viejo cuando formaba parte de unas comisiones, la gringa Porta, así que le mando un saludo grande. Dice, vos sabés que me emociona, mirá lo que es esa foto del cine Sociedad Italiana. Sí, claro. Es maravilloso. Esa era para presentar un tractor, imagínate las cosas que han cambiado. Mirá. Para presentar un tractor, la congregación que hubo. Sí, era todo un día, para presentar un tractor nuevo, desfilaban por el pueblo todos los tractores, con los chicos arriba en los guardabarros, sin cinturón, sin casco, sin nada. Tractorazo. Sin medida de seguridad, sin nada. Claro, intentaron los guardabarros, pero bueno, era toda una fiesta también. Seguro. Mirá, Casa Boturi, que ahora está... Claro, ese de Cordiés. El Cordiés, en esa esquina está el Cordiés ahora, ¿no? En esa Casa Boturi era... Era todo un evento, entregabas un tractor para trabajo, era realmente... Y lo orgullo del que lo compraba. Sí, obvio. Era toda una fiesta, ¿verdad? Realmente. Cambió mucho la página de la última vez que entré a esta. Ya tenés muchos... Me imagino que vos abrís la página y decís, te sigue, te sigue, te sigue, te sigue. No, no, sí, sí, fue... Al principio sí, porque los iba viendo a todos, ¿viste? Pero ahora ya que soy un Instagramer... ¡Guau! No, lo que trato... Y no seguís a todo el mundo. No, 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 lo que sí le contesto, ¿viste? A todos los que me preguntan mucho por la aplicación y eso, pero... Y después las historias estas, sería largo, pero hay como tres o cuatro casos realmente emocionantes que me preguntan por mi madre, o gente que estuvo ligada al negocio, desapareció, y vos decís, 30 años y está el nieto, mi abuelo era tal... El otro día la gente de Santiago del Estero, de Boizar, del apetito que tienen unos acá, y era un fotógrafo cuando empezó lo de mi papá en el año 60, y era un socialero. Y era la nieta de ese tipo que, bueno, había encontrado y me preguntaba... Y eso también me llamó mucho la atención, queda registrado. Claro que sí. Ya tiene 2.465 seguidores. Y vamos a... Y después está... Ahí la visita de Alfonsín, atrás está el negro Briga, el papá, el papá del negrito Briga. Claro. No sé, ¿no? El Alfonsín ahí no era... venía de perder una interna en el año 83. Con Balvin. El tipo venía como derrotado, claro, y venía a apoyar a Ili y todo. Y esa foto la puse junto con la de Martín Llorondán, como para dar... Están juntas, porque él venía de perder Martín Llorondán. Y entonces sale como que los dos perdedores pues lograron, se propusieron. Y bueno, Martín Llorondán llegó a pelear con... dos veces más por el título. Sí. Y Alfonsín llegó a presidente. O sea que no hay que darse por derrotado. Es como un mensaje así. Exacto. Y ahí Martín Llorondán está con el ojo morado. Sí, sí, venía, llegaba de Las Vegas. Sí, sí. Le había llegado 48 horas que había llegado de Las Vegas. Mami y Jail le habían puesto el dedo en el ojo. Sí. Fue bastante injusta esa derrota. Seguro. Javier, bueno. Y ahí estás vos, mirá, ahí está el Javi. Sí, bueno. No, trato de no poner... Trato de... No, no. Sí, basta. No hay otra referencia. ¿Te da vergüenza verte en la foto, Javi? No, no, tengo. No, me parece que... Ay, cuando pongo fotos familiares o algo... Yo tengo muchísimas más fotos familiares que otros tipos, pero trato de no... De que no sea referencial, ¿viste? A pesar de que hay cosas lindas, pero bueno... Te felicitamos porque... Bueno, muchas gracias. Viste cómo fue... El otro día lo calculaba más o menos parecido cuando salieron las ruinas de Miramar, que salió a flote, viste, todo el anfiteatro y todo eso, y que causó en el pueblo de Miramar algo muy fuerte. Uno movilizó sentimientos muy grandes. Y esto es como que reflota... Salió algo que estaba debajo. No, vale la... Vale la... La metáfora. La metáfora. Esa es esa. Esperemos que llueva y que tape todo. Que tape el... Que vuelva. Que tape el anfiteatro y que no lo tape la foto. Esa es esa candelero, una empleada del negocio. Esos dos chicos fueron empleados del negocio. Mirá. Esa candelero retocaba y ese Oscarcito Guindo era el cadete. Claro. Son muchas buenas estas teléfonas. Bueno, y esa foto... Ahí está. De la emblemática. El Chuni, eso es lo que quería cerrar con esta foto. Con el Chuni y con tu hermano Diego. Y el hermano. El paisano, que lo queremos tanto. No solo es ser memoriosos y recordar una localidad o una ciudad ahora, sino su familia, digamos. Debe ser muy emotivo para Javier también. Y yo creo que en vos, Javi, para cerrar, todo esto, después de tanto tiempo, yo creo que te sentiste acompañado y rodeado de nuevo de tu gente. Sí, no tenga ninguna duda. Sí, sí, personalmente es una gran satisfacción. Y si lo hace el motivo final, ¿por qué lo hace? Bueno, uno de los motivos creo que es ese para estar, para reconectarte, viste. Bueno. Y te voy a mandar una foto que me sacó el Chuni cuando yo tenía, no sé, cuatro o cinco años. Viste que le sacaban la foto a los nenes, lo sentaban en una silla, me acuerdo, una silla de madera, espaldar de madera, con tiras así, con cañitos. Y era un terciopelo medio anaranjado, creo que era. Y me sentaba ahí y, bueno, y te sacaban la foto. Así que te voy, si la encuentro acá te la mando para que la tengas. Bueno, perfecto. Y yo era quieto de Mazuca. El terciopelo rojo era una típica, como el verde que se llamaba Chifón, bueno, y eso es. Che, bueno, gracias. Bueno. Te agradezco por el tiempo y, bueno, el interés. Gracias, Javi. Un abrazo enorme. Y visiten esa página. Dale, chau, chau. Adiós. Bueno, visiten esa página de Instagram. Se van a llevar muchas sorpresas y lindas. Qué hermoso. Un montonazo de fotos. Sí, re lindo.